El fin de la temporada llegó para refrescar los terribles resultados que el Real Madrid consiguió en una temporada para el olvido, pero justo cuando las aguas comenzaban a calmarse, Florentino Pérez dio la cara para volver a encender los rumores en torno al futuro de la entidad blanca, pero entre todos los temas que el presidente merengue tocó, uno llamó la atención de todos los fanáticos, pues se trata del posible fin de la era de Sergio Ramos en el Santiago Bernabéu. ¿Quieres saber qué hay detrás de la posible salida de esta leyenda y qué fue lo que declaró Florentino? Pues quédate, porque hoy en 11 inicial te lo contaremos. Este año no dejó prácticamente nada bueno en la Casa Blanca del tricampeón de Europa, solo quedó el recuerdo y la sombra de Cristiano Ronaldo los persiguió de principio a fin. Los merengues bajaron los brazos, es evidente que en muchas de las instancias de la liga, la Champions y hasta en la Copa del Rey dejaron de competir como nos tenían acostumbrados y pedían a gritos que la campaña terminara. Todos estos fracasos provocaron rupturas evidentes al interior de la plantilla, pero esos problemas subieron algunos escalones y llegaron al punto de enfrentar a Sergio Ramos con Florentino Pérez, pues el presidente blanco le reclamó al capitán haber provocado su segunda amarilla ante el Ajax, lo que desencadenó una sanción de la UEFA. Pero lo peor fue que el zaguero español utilizó el tiempo en tribuna para grabar un documental, algo que acabó con la paciencia del directivo. Desde esos días ya se ponía en duda el futuro de Ramos en el Santiago Bernabéu, pero en ese momento todo se quedó en el terreno de las especulaciones, pues nunca vimos algún comunicado oficial. Lo único fue que el defensor publicó algunos mensajes en sus redes sociales para calmar a aquellos que criticaban su compromiso con el club. De ahí en adelante creímos que todo seguiría su cauce natural y que Sergio continuaría sin problemas en la Casa Blanca, pero en las últimas horas Florentino rompió el silencio y en el programa el transistor de Onda Cero confirmó que el central español le pidió su carta de libertad para poder aceptar una jugosa oferta del fútbol chino. Según las palabras de Florentino Pérez, él, Sergio Ramos y su agente tuvieron una reunión en Valdebebas, donde el capitán le comunicó que tenía intenciones de aceptar una oferta de la Superliga China, pero que buscaba que su salida se diera gratis, pues los asiáticos no podrían pagar su transfer, gracias a las investigaciones de diversos medios de comunicación en España. Hoy sabemos que al 4 Merengue le pusieron en la mesa la posibilidad de firmar por 35 millones por temporada, algo que podría interesar a cualquiera y que representa un aumento considerable a los 12 millones que cobra en el Real Madrid, cifra que por cierto lo tiene como el mejor pagado de la plantilla, pero a pesar del interés de Ramos para romper las filas blancas y embarcarse en esta millonaria aventura asiática, Florentino Pérez le respondió con un no rotundo, afirmando que no podía sentar un precedente así, donde el capitán se fuera tan fácil y gratis, por lo que si algún club lo busca, tendrá que estar dispuesto a desembolsar los 800 millones de dólares de su cláusula de rescisión, algo que consideramos impagable, sobre todo por un futbolista, que aunque sigue siendo uno de los mejores zagueros del mundo, ya tiene 33 años. Lo cierto es que Sergio tiene contrato con el Madrid hasta el 2021 y esto hace prácticamente imposible que el club le dé su carta de libertad, aunque eso podría ahorrarle su sueldo, pero significaría desperdiciar un activo importante, sin embargo en la península ibérica toda esta polémica los ha hecho perder la cabeza y varios son los periodistas que ya empiezan a circular que en las oficinas merengues están dispuestos a negociar la salida del 4 y su precio rondaría a los 100 millones de euros. En esta misma entrevista, Florentino Pérez también habló de las intenciones de su club en el futuro y de todo lo que pretenden en este mercado de verano, según el mandamás de la Casa Blanca. Todavía es muy pronto para hacer públicos los nombres que interesan y primero debe hablarlo a fondo con Zidane, pero dejó muy en claro que intentarán recuperar el hambre de victoria, llevando a cabo una reestructuración donde habrá que comprar y habrá que vender, aunque sí se tomó el tiempo de aclarar que no le interesan de momento los fichajes tan sonados de Mbappé y Neymar, pero que Hazard sí es un jugador al que siguen desde hace años y quieren conseguirlo ya, pues para él es uno de los grandes que quedan en este deporte y le hace ilusión verlo en el Santiago Bernabéu. Todas estas palabras nos hacen volver a ese terreno de las especulaciones que tanto nos gusta y nos lleva a pensar que para conseguir todo lo que tienen en mente, sí será necesario desprenderse de varios hombres importantes y entre ellos, claro que podría darse la salida de Sergio Ramos, aunque probablemente no al fútbol de Asia, pues la legislación de la Superliga China, por ejemplo, les impide llegar a pagar los 100 millones de euros, por lo que el zaguero podría volverse muy atractivo para clubes como el Manchester United, la Juventus o el PSG. Decirle adiós a una leyenda de este tamaño nunca será cosa fácil, pero es algo natural en un deporte donde las carreras son tan cortas. Sergio Ramos ha pasado 14 años vistiendo la casaca blanca y llenar sus zapatos no será cosa fácil, aunque aún no podemos confirmar nada, pero todos los rumores que envuelven esta situación nos recuerdan a lo sucedido con Cristiano Ronaldo y parece que una vez más será la crónica de una muerte anunciada. Pero cuéntanos, ¿crees que dejar salir a Sergio Ramos sería una buena decisión? Déjalo en los comentarios, nos interesa mucho leer tu opinión, y si estás de acuerdo con nosotros, nos ayudarías un montón dejando tu like. Muchas gracias por ver el video, suscríbete. Dicen que si no lo haces, el Madrid nunca encontrará otro defensa tan efectivo que lesione a sus rivales. No olvides prender la campanita para que seas de los primeros en ver los nuevos videos. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. En ellas hacemos contenido todos los días para que no te pierdas nada del deporte más hermoso del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!